Tú eres para mí, destino de mi amor Y siempre fiel a ti, mi corazón latió Hay algo que es evidente y es que las figuras populares son parte de la familia Si hablamos de figuras populares podemos nombrar a muchos y a muchas Pero hay una en particular que seguramente vos conoces Un hombre emblemático que ha trascendido de generación tras generación Y sus canciones son parte de la historia familiar de todos nosotros ¿Quién alguna vez no habrá querido imitarla? ¿Quién alguna vez no habrá bailado sus canciones? Por eso, como cada sábado, homenajeamos a las grandes figuras de la música popular Y en esta noche especialmente lo homenajeamos a ella De la mano de Mariú Fernández, Laura Conforte, Jessica Bouchain Con la dirección excelsa musical del señor Gerardo Gardelín Traemos la música de Rafaela Carrá ¡Gracias! 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 Letra y Música, Maestro Borgado, Virginia Lago, una invitada que nos encanta tener porque hoy hablamos de la familia y vos sos parte de la familia de todos nosotros porque ¿cuántos años hace que te metés en nuestra casa a través de la tele? O que la gente te va a ver al teatro, ¿podés decir exactamente cuántos o más o menos? Sí, cómo no voy a poder, y más de 50 años ¿Más de 50? Sí, claro, es maravilloso en ese cuadradito y en los teatros de todo el país por todos lados, desde Ushuaia hasta Jujuy en cada rinconcito, en cada pueblo y bueno, en las pantallas grandes del cine Y no hay un solo lugar de ese país que estamos describiendo que es nuestro país donde no llegue la televisión pública y eso emociona Sí, extraordinario, es extraordinario, claro que sí Está tocando una de Adele y uno diría ¿por qué? ¿por qué, Maestro? Hola, hola ¿Cómo va? ¿Qué haces Vicky? Bueno, en realidad porque cuántas tardes nos has acompañado has programado esas tardes de cine, ¿no? Sí, de cine, cuatro años muchísimas tardes, de lunes a sábados así que fue tardes y los sábados por la noche tomando nuestro vinito nuestra picadita fuiste hasta nominada al Martín Fierro como conductora cosa que en su momento recuerdo que te sorprendió Sí, no lo podía creer, bueno, me sorprendió antes Silvina cuando Tomás Yankelevi me propuso presentar películas yo no podía creer que se le haya ocurrido llamarme a mí para semejante cosa ¿Y por qué no piensa después uno cuando lo ve hecho? Tal vez cuando lo ve hecho uno dice, era ella Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo se nos ocurrió antes? Son muy hermosas Vicky, hablábamos recién de cómo se extraña María Elena Walsh Mucho Muchos de nosotros la podemos extrañar nada, porque leíamos sus sabias reflexiones no la extrañamos porque podemos recrearla cada rato volver a escuchar sus canciones para niños y para adultos pero vos tuviste la suerte de ser su amiga Sí, el privilegio de ser amiga de María Elena de recordar nuestros encuentros tomando bueno, vení Vicky, vamos, tomamos una cervecita o tomamos un whiskycito y charlamos un rato o de pronto Lorenza, la persona que hacía la comidita que traía el tecito, adorable, Lorenza nos preparaba una comidita en un lugar muy rico me acuerdo de los zapallitos revueltos y con un vinito helado y charlando tantas cosas lindas y bueno, sí, viví muchas cosas hermosas y hemos hecho muchas cosas juntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaron los espectáculos que hiciste? Recuerdo una película que se llamó Juguemos en el Mundo que la filmamos en Pastel, dirigida por María Herminia Avellaneda con un elenco extraordinario encabezado por Eva Franco una actriz impresionante del teatro argentino Jorge Luz, Aida Luz, Brisky, Víctor Laplaz, Caprera bueno, y las protagonistas eran la gran Perla Santaya y Jorge Mayor que hizo en este canal Perla Santaya con Caprera, Doña Disparate y Bambuco me acuerdo perfecto de eso Ah, era maravilloso, bueno, Perlita es una cosa Eso en cine, pero vos después llevaste sus canciones por todos lados Un espectáculo que se llama Vivir en Vos, que fue supervisado por María Elena Que era muy exigente, ¿no? Terrible ¿Y cómo era de terrible? ¿Cómo podía ser? ¿Cómo se podía manifestar? ¿Vos se lo hacía una idea? Sí, hay un cuento de ella que se llama Cuento de la Autora donde cuenta su vida, su infancia, su padre, su barrio Ramos Mejía Ramos Mejía Entonces tenía ganas de contar esta historia sencilla, onda, tan argentina que era María Elena Entonces siempre me decía, pero che, Vicky, ¿a quién le va a interesar? Viste, quizás te dice, che, Vicky, ¿a quién le va a interesar? Pero sí, va a ser precioso, y qué sé yo Bueno Y ensayamos con Rubens Correa, Javier Margulis, Marcelo Álvarez La música Y le íbamos llevando a María Elena Ella le puso el título Vivir en Vos, Telenata para la Tierra de Uno Y eso es el espectáculo que lo sigo haciendo muy de vez en cuando Y a veces seguido por todos lados del recorrido el país con María Elena Recitarla o cantarla, como vos quieras, pero no nos podemos perder la letra de la serenata para la Tierra de Uno, ¿no? Bueno, a todos, vamos, dale Arranca vos, donde quieras, el maestro te sigue a donde vayas y yo me sumo cuando pueda Bueno, yo no soy cantante, pero canto Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón Para sembrarte de guitarras Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos Por tu verano con jazmines Y por tu escándalo de sol Por tu... Ay, no me acuerdo Mi amor, yo quiero vivir en vos Cuando dice en una parte, por tu decencia de vidalas Por tu decencia de vidalas Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines Mi amor, yo quiero vivir en vos Pero la primera frase, ¿no? Me duele si me quedo, pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo ¿Ves? Dicho por una actriz Mi amor, yo quiero vivir en vos Miró un peso Yo diría, por todo y a pesar de todo ¿Y cómo decís vos? Ay, no sé Por todo y a pesar de todo De todo Virginia, la familia Antes de que nos vas a regalar un recitado divino para el final ¿Qué es para vos la familia? Si pudieras definir en algunas palabras la familia de la que venís Y la que formaste con Héctor Jovine hace tantos años La familia, mis padres, mis hermanos Somos una familia grande Siete hermanos, mamá y papá españoles Ellos para mí Siempre me emociono cuando hablo de ellos Porque fueron mi columna vertebral La vida a seguir Una enseñanza de ética De honradez De gente trabajadora De gente Sensible De gente cuidadosa De gente abrazadora Tengo esa infancia Y tengo esos padres Y nunca los voy a defraudar Qué linda Sí, eran seres extraordinarios Y con Héctor Y con Héctor también Hace 50 años que estamos juntos Tenemos dos hijos Sí, la vida Dos hijos y una nietita Pablo Mariana Y Simona De 12 años Si tuvieras que elegir una palabra Para definir familia Podría ser refugio Honor En cuanto a lo que acabas de relatar Sobre tu familia de origen Yo diría eso, ¿no? El honor de la familia Pero ¿Qué es también la familia? ¿Un refugio? ¿Qué quisiste darles a tus hijos? Mis hijos lo que quise darles Es lo mismo que me dieron mis padres Buenos ejemplos Ser honrados Ser estudiosos Ser trabajadores Tener buen modo Ser educado Aprender Saber No juzgar Palabras mágicas Perdón, gracias Claro Permiso Permiso Y dijiste otra vez No juzgar Porque tendemos, ¿no? A prejuzgar A prejuzgar Tan insólito Tan feo que es eso ¿No es cierto? Se juzga tanto Si cómo te vestís Y cómo hacés Qué hacés Que no es que te pones Que decís No sé O esta persona Es de determinada manera Porque me parece a mí Y no Qué feo eso Entonces Eso Ser ética Tener Eso Véctor es igual Le enseñamos eso Y nada más Sin ninguna pretensión De nada Grande Y que siempre Y que siempre haya Mucha abundancia De amor Eso que no cuesta dinero Pero que es un capital Para toda la vida Sin ninguna duda Además tiene el ejemplo De tener padres actores Que un día te va bien Otro día no te va bien Que no es Pero eso pasa en general Pero nuestra tarea La tarea del arte En general Altibajos grandes Y hay altibajos grandes Pero bueno Pero uno tiene el privilegio De estar Estar con él La pasión Con vos Claro Este ¿No? Para nosotros Es un privilegio También estar con vos Para mí Gracias por invitarme Por favor a los dos El otro día vino Jairo A visitarnos Ay un amor Y él ha compuesto Muchos temas Con alguien muy especial Y vos tenés ganas De recitar algo Que se llama ¿Cómo? Santa Argentina Y Salsano se llama Salsano es el poeta La música de Jairo Por los que se fueron Pensando en la vuelta Y nunca volvieron Por los que quedaron Pensando en el viaje Y nunca se fueron Por los inocentes Que creen que Dios Nació en caballito Por los niños viejos Que salen a nombre De los tres chiflados Por la adolescente Que se mide el tórax Cada media hora Por los perdedores Que al ver a Carlitos En el cine lloran Santa 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 Argentina La reina del plata Es una mocosa Que vende en la calle Su cara preciosa Santa Argentina La reina del plata Es una bicicleta Pintada de blanco Con timbre de lata Por las vacas tristes Que se van en barco Para el extranjero Por la bataclana Por la bataclana Que tiene un pox terrier Subido en la cama Por los soñadores Que hablan con los dioses Desde las terrazas Santa, santa Santa Argentina La reina del plata Es una mariposa Que tan solo vive Veinticuatro horas Por los que se fueron Por los que se quedaron Por los inocentes Por los perdedores Santa Argentina La reina del plata Es una bandera Hinchada de furia Clavada En la cancha Santa Argentina La reina del plata Es un trapecista Que salió volando Y no volvió a casa Gracias por este regalo Por este privilegio Virginia Lago Gracias maestro Morgado Gracias por esta letra y música Que no surge de vida Que últimamente Ya nos miramos Indiferentes Y ese amor Que hasta ayer Nos quemaba Hoy el hastío Ya le dio sabor a nada Dime Que Que no sucede Vida que Últimamente Ya discutimos Por pequeñeces Y Todo aquello Que hasta ayer Nos quemaba Hoy la rutina Hoy la rutina Ya le dio Sabor a nada Reflexionemos Vida mía Hoy nos condenaremos A vivir Eternamente Vindiendo amor Ante la gente Y a no soportarnos Al vivir Íntimamente Dime Que no sucede Saber a nada Saber a nada Saber a nada Gracias por ver el video.